Música Abrimos el segundo bloque de Infiltradas, estamos en el Shopping La Paz porque ese es el recomendado de la semana, porque se viene el Día de la Madre y esta semana entera del 16 al 21 vas a tener un montón de promos te vas a llevar muchos regalitos, sorteos, en un ratito te lo voy a estar contando vamos a contarte mucho más sobre esta tremenda promo que se viene en el Shopping La Paz pero antes quiero que me cuentes, porque lo vi en Instagram y me quedé enloquecida con todo estuviste en rendezvous yo en rendezvous es nuestra casa es nuestra casa uno ya entra si, ya sabemos, la verdad que me encanta porque tenés de todo tenés camisas, tenés zapatos, hay unas panchas divinas que yo me las llevé son divinas que las súper recomiendo porque son súper cómodas, no me las saco no, yo todo el día tengo que pensar porque ahora que camino, quiero estar cómoda muy bien la verdad que tenés de todo para todas las mamás así que mirá esta nota ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Josefina de rendezvous y los invito a que vengan a buscarle el regalo para mamá y todas las opciones de regalitos para mamá por supuesto, ¿dónde? en rendezvous, que tenés un montón de cosas ¿cómo estás, Jo? Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias la dificultad nos sentimos como en casa acá en rendezvous obvio, sí, 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 es su casa es un placer venir y como digo, tenés un montón de cosas un montón de opciones zapatos, carteras, ropa entró toda la nueva colección que es una bomba todo primavera, verano siempre para la mujer zapatos, carteras o ropa es un gol así que sí, sí o sí y para mamá ahora tenemos un montón de opciones ya entró lo que es alto verano entonces vas a encontrar desde bueno, mucho lino que viene un montón encajes, llores los vestidos ya de verano de verano polleras vino como muy, muy ya la primavera y ya el verano entonces está buenísimo la nueva temporada para hacer un regalo para mamá para mamá me encanta porque hay para todo estilo de mamá tenés para la mamá de repente que va a laburar para la mamá que le guste la ropa más cómoda porque es más práctica porque no pero además, claro hay de todo para todos los gustos y como decimos siempre es como hay prendas básicas que combinándolas con diferentes cosas podés armar equipos súper canchero para la noche o para ir a trabajar eso me gusta la camisa blanca el vestido negro los blazers que llegaron ahora también los modelos cruzados que los usás con un pantalón para trabajar y después con un jean o un short para salir a la noche digamos con amigas entonces también es como prendas que son muy versátiles para usar durante todo el día y los conjuntitos astreros que me encantan o con el pantalón largo con short que vienen con rayas vino volvió volvió el trajecito como reversionado digamos el cruzado también que es una opción súper canchera y moderna y además para ahora que tenés la mañana fresca y que después hace calor es como una buena opción como tu abrigo me encanta el que tenés puesto por ejemplo me encanta hojas este hay que tenerlo este hay que tenerlo si te animás lo usás entero el conjunto o si no lo usás todo separado el pantalón con algo más tranquilo con un suéter o una camisita y el saco también muy bueno este separado me encanta además obviamente promociones con todas las tarjetas promociones pagando en efectivo y la tremenda promo con la que están que nos vamos todos de vacaciones con los chicos de rendezvous de contados van a tener importantes descuentos con tarjetas tenemos planes en cuotas sin interés y bueno como decíamos también lo de la promo que estamos con la promo de vacaciones si los 10 años todas las compras de 5 mil pesos o si vos haces compras de menor valor acumulas los tickets y después cuando sumas 5 mil pesos venís y llenas tu cupón para participar y ya te vas del sorteo y nos vamos si, si nos vamos nos llevamos a mamá y a todos para vacaciones vamos a repasar un poco los detalles del sorteo si bueno con las compras de 5 mil o acumulas cupones son el premio son 7 noches una estadía de 7 noches en Costa Esmeralda para el ganador y 3 acompañantes eso se hace en enero el sorteo así que después de Reyes así que ahí tenemos una feria de vestidos de fiesta que ahora es la época de las recepciones la época de las despedidas de año unos vestidos divinos escuchen esto a partir de 970 pesos ya vas a llevarte tu vestido si vestidos tenemos es una feria vintage que organizamos son modelitos en cortos largos monos hay como una variedad enorme que está bueno para aprovechar esta es la época de fiestas así que dijimos bueno ya lo armamos si tenés una mamá que tiene mucho mucho evento claro si porque empiezan las despedidas de año por ahí no es necesario un casamiento o un cumpleaños de 15 pero con despedidas de año y tenés un buen vestido lindo a buen precio y que te queda jose me encantó jose me encantó acá el regalito del día de la madre yo me voy a quedar por supuesto como siempre probando viendo todo lo nuevo porque la colección de rendezvous es realmente para que vengas a comprar acá el regalito para mamá los esperamos gracias randegú es nuestro lugar pero también es el lugar de mamá es el lugar donde vas a encontrar el regalito para mamá que cosas lindas la nueva temporada de la primavera se vino con unos colores con el lino con estas texturas bueno como tenemos ahora y además para aprovechar imperdible como siempre digo la espera vintage muy linda aparte tenés cortos largos y bueno como dices jose participás del sorteo y te vas con la vaca nos vamos de vacaciones con rendezvous lo único que les faltaba los chicos te van a ir a regalar de vacaciones completamente locos así que con tu compra también participás de este sorteo que se va a hacer el 7 de enero y quien te dice que en marzo no estés en Costa Esmeralda me muero me muero que bueno como lo viste jose yo lo vi perfecto sabes por qué porque fui a la óptica de luciano virgala esta semana estuve en la óptica con luciano enterándote de todas las novedades enterándome de todas las novedades vos por favor quiero que veas esos anteojos que se llaman clipón que parecen unos anteojos tradicionales atención Martín Corujo porque te va a interesar que de repente tienen unos imancitos acá y que vienen con el anteojo y vos clic lo sumás me encanta entonces tenés dos anteojos en uno me encanta el dos por uno viste es muy bueno muy muy bueno y también vienen estos que son para el control de la pantalla las pantallas azules control blue control blue de la luz azul así que están muy buenas son lentes y los de la termo ¿cómo es que se regulan con la tele? los fotocromáticos los fotocromáticos que cuando estás adentro son unos anteojos comunes y cuando salís y hay sol te ponen negros pero qué tecnología está toda la óptica y tengo que destacar los precios porque estuve viendo lentes de sol para mamá dije a ver es una buena opción para regalar el lente de sol y en esta época sobre todo yo no podía creer los precios muy accesibles así que pasá por Gualeguachú 203 que estamos con el sorteo en nuestras redes de voucher de mil pesos voucher de mil pesos muy muy bueno y tenemos que mandar un saludo muy especial a Viole un muy feliz cumpleaños a nuestra querida Viole Virgala le mandamos un beso que el miércoles fue el cumpleaños es un bombón un bombonazo le mandamos un besote enorme y ahora llegó la época de que tengas preparado tu jardín no te dejes estar tiene que estar todo en condiciones la pileta el jardín el césped el césped los muebles todo y lo vas a encontrar todo en el timón piscina si es el lugar indicado porque buscas todo buscas asesoramiento buscas todo lo que necesitas para tu pileta que la bomba funcione que hay que cambiarle el filtro tal cual la arena de la bomba para el filtro para que funcione todo bien también atención con tener para fundar el dispositivo para juntar las hojas de la pileta y si la pileta parece como podrida verde sucia que vos decís no me meto ni loca no la tires no hay que tirarla porque los chicos del timón piscina tienen la fórmula para que vos la recuperes así que consultales porque además hacen envíos hacen envíos además se encargan del cuidado de tu césped del riego del riego está buenísimo esos sistemas de riego son increíbles son fantásticos y te olvidás de estar todos los días regando regando además ahora que el tiempo está tan raro que no llueve que no llueve no pasa nada el timón está todo solucionado además como dice José te hacen envíos a domicilio asesoramiento y además todos los muebles de jardín que son divinos las sombrillas las reposeras las mesas todo para vivir el aire libre para vivir el aire libre para hacer los peditos las fogatitas son divinos hermosos para vivir esta época al aire libre como se debe pasar por el timón piscinas y también tenés que pasar por Vandalia ahí también podés encontrar el realito para mamá porque hay unas cosas muy lindas hicimos la nota hace dos semanas la semana pasada salió buenísima la nota con Giovanna que nos contó todo sobre la nueva temporada de Vandalia que llegó súper recargada con colores con diseño como siempre decimos Vandalia piensa en la comodidad de la mujer esa mujer que no solamente hace deporte porque puede ser que vaya al gimnasio o va a deporte sino que también quiere estar cómoda todo el día ropa urbana con diseño cómoda con cárceles anatómicos es una marca que tiene mucha tecnología en su ropa y además zapatillas tenés de todo en Vandalia me encanta y todo en media estación ahora las camperitas un abriguito liviano los pelotines camperas de colores muy lindo todo eso está en Vandalia 25 de junio 87 vos estuviste con Silvia Romero si me fui la de Silvia Romero porque el team de SR Deco armó una mesa espectacular con todas opciones para mamá podés elegir desde una opción más chiquita un presente siempre muy original muy al estilo Silvia Romero o un regalo un poquito más importante claro que quieras obvio miralo hola somos Silvia y Anita de Silvia Romero Deco y bueno te esperamos para el día de la madre para elegir todos los detalles se viene el día de la madre y estamos en Silvia Romero porque vamos a buscar detalles que enamoran ¿es así? con todo el equipo ¿cómo les va chicas? hola José ¿todo bien? bueno queda muy poquito para el día de la madre y es un día muy especial y la queremos mimar por eso bueno ya arrancamos 15 días antes preparando detalles desde pequeños detalles pero hermosos todos que pueden complementar a lo mejor otra cosa o que puede ser simplemente es un detalle claro para mamá tenés la opción entonces de buscar algo chiquito o algo más importante totalmente pero eso chiquito es hermoso realmente que son cositas que nos encantan nosotras volvemos siempre un poco a los aromas jabones con forma de corazón que se le puede añadir algún alajero difusores todos pequeños pequeños detalles para la madre y si no después tenemos cosas para armar algún desayuno si algún hijo quiere portarse bien y armarle el desayuno para mamá alguna taza o con también algún detalle para sumarle y que sea un desayuno especial un desayuno común tal cual y me gustó el detalle de yo lo voy a decir en castellano que es té para uno té for one té for one ahí ya te sale hermoso que es el té para uno con todo el jueguito es una tetera que es tetera taza vos te servís todo individual entonces te haces el té la tetera pero cuando la levantás tenés tu taza individual para llevarte a la cama o tomar sola está muy bueno los detalles de decoración estas cositas para sumar al baño a tu dormitorio sí, que por ahí la mamá no lo compra porque bueno es un gasto en este momento no, eso no, no y bueno por ahí este es el momento ideal que vengan los hijos mamá joven mamá grande mamá prima mamá todas las mamás mamás que quieren mimar a sus mamás a sus mamás o si querés mimar a una amiga que es mamá por ejemplo yo creo que Juli le encantaría un regalo de acá por ejemplo, ¿no? y se dice que uno por ahí no asocia un negocio de eco con el día de la mamá pero la verdad que siempre preparamos cosas re lindas y la gente se engancha y bueno y la mamá porque no lo cambia y para todas las generaciones por supuesto aparte chicas, ¿y qué pasa si quiero hacer un regalo un poco más importante? ¿qué opciones tengo? bueno justo para esta temporada que ya arranca viste el calor o los días que por ahí ya salimos afuera o que disfrutamos la galería el jardín el patio el balcón está toda la línea de Sigrath de Claudia Adorno que es para exterior y que llega justo en esta época que es puf, almohadones canastería todo lo que es para afuera todo antihongo ah, mirá que bueno viene con un proceso como de mimbre, ¿no? sí es una fibra tejida más blanda mirá que bueno entonces se moldea yo lo veo igual en mi living también ¿no? sí es que la mayoría lo lleva y en el invierno lo pone adentro sí está muy buena es muy versátil sí la verdad que sí chicas, ¿sabes lo que no es menor? ¿se vienen promociones? se vienen promociones el fin de semana del Día de la Madre el sábado 20 sí vamos a estar abiertos por la tarde y tenemos las promociones con la tarjeta de visa jueves, viernes y sábado y tres y seis cuotas sin interés chicas, me encanta felicitaciones por la propuesta que es muy original y vos pasá por Silvia Romero si sos mamá auto mimarte también y un detalle estamos sorteando ah, qué bueno dos sorteos dos regalos hacemos este año así que para los que quieran participar vayan a nuestro Facebook y ahí lo pueden ver mirá qué bueno, ¿eh? regalos muchos regalitos chicas, muchas gracias y feliz día para vos también gracias muchas gracias muchas gracias que lindo todo qué lindo todo lo de SR siempre somos fans los chiquitos los grandes es que siguen, me gusta me gusta llenar bolsas de SR y me encanta cómo organizaron todo para el de la madre cómo pensaron los regalitos especiales vos pasás y decís este es un local la semana siguiente es otro cambia los colores me gusta están renovándose permanentemente con la lidriera siempre con las últimas tendencias siempre con todo el asesoramiento porque vos vas con una foto y ya te dicen qué es lo que hay que hacer tal cual o van a tu casa así que me encanta es un team sí totalmente completo y preparado me encanta y viste todos los looks de nuestras notas sí el otro día pasamos por las Juanas acá en frente en frente en shopping fuimos a tomar imágenes de lo nuevo que llegó que no lo podemos creer qué cosas lindas todo lo que tiene la primavera viene con mucho color con detalles románticos románticos con volados pantalones más anchos telas más livianas sí, me encanta los vestidos más anchos también colantes pasteles blancos para todos los gustos todo, todo, todo en las Juanas que es donde vamos a buscar toda la ropa para nuestros looks para nuestros looks y las notas por supuesto también los accesorios obvio carterita la zapatilla sombreros las zapatillas están buenísimas muy buenas me encanta bueno, ahora sí vamos a hacer la segunda pausa segunda pausa ¿sabes por qué me tenté? ¿por qué? porque venimos con el bomba habíamos dicho no le vamos a decir más no voy a decir bomba se me campó se me campó me tenté y dije bueno, vamos a cortar Gina, no le cortemos vamos a ser sincera le damos con el bomba se me campó la bomba explotó explotó ya venimos segunda pausa de infiltradas pero vamos a mostrar el back nos vamos con el back sí, quedó la deuda pendiente del sábado pasado que lo presentamos y nos olvidamos es una bomba en serio esto estalla es el backstage de la presentación que todo el mundo comenta todo el mundo nos dice algo de la presentación nueva quedó muy linda así lo vivíamos y hacemos la segunda pausa ya venimos con mucho más chau y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!